Trabajadores del Poder Judicial de Jalisco, principalmente de los juzgados penales del Complejo Penitenciario de Puente Grande, llegaron al acuerdo de comenzar a realizar mesas de trabajo que se encaminan a mejorar sus condiciones laborales, mientras que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, se comprometió a gestionar la homologación salarial entre empleados del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia, para lo cual se requieren al menos 50 millones de pesos más al presupuesto del Poder Judicial del próximo año. Este martes se reunirán los trabajadores del Poder Judicial y Luis Carlos Vega con el secretario general de Gobierno, Roberto López, y el presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso local, Miguel Castro. Al respecto, habla el presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes. Veamos esta cuestión de que se genere y que se venga etiquetado el dinero para la homologación de los sueldos de los trabajadores más desprotegidos del Poder Judicial, que son los actuarios, son los notificadores y son los que mayor carga de trabajo tienen. Ante las quejas de varios empleados de que ni siquiera tienen material de limpieza para los baños, Vega Pámanes comentó que recursos había para ello por parte del Consejo de la Judicatura y se tendrá que explicar por parte de este órgano del Poder Judicial por qué no se está comprando este material. Habla Luis Carlos Vega Pámanes. Hace falta equipo para trabajar, hace falta papel, hace falta jabón, hace falta hojas, hace falta tornes en los juzgados. Situaciones que a mí me extrañan mucho porque el recurso está en el Consejo de la Judicatura. Les informé que yo con mucho gusto intervendría en esa situación, pero también les hice saber que como presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, en el Consejo de la Judicatura es otra persona la que lleva la administración, pero en lo que yo o en lo que a nosotros compete, los comprometimos a gestionar la homologación de salarios entre el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal. Por su parte, el secretario general del nuevo sindicato independiente de trabajadores del Poder Judicial, Javier Peralta, consideró que la reunión con Luis Carlos Vega Pámanes representa un avance en la solución de las peticiones. Habla Javier Peralta. Favorable fue la respuesta en el sentido que se compromete que realmente haya una nivelación salarial con la gente del Supremo Tribunal de Justicia a partir del 1 de enero del 2015. De momento, ahorita no se puede negociar, pero está en la mesa de trabajo que vamos a continuar el día de mañana. Sí creemos que se haga una investigación y que las cosas sean transparentes, o sea que cada quien asuma también su responsabilidad, porque no es posible que haya tantas carencias en el Consejo de la Judicatura y sobre todo para el salario de los trabajadores. Una de las demandas que no se podrá cumplir es el pago de horas extra. Al respecto, habla Luis Carlos Vega Pámanes. Horas extras no lo contemplamos. Horas extras sí, sería imposible, no los alcanzaría y además en el Poder Judicial no estamos acostumbrados a cobrar horas extras. Entre los avances de esta reunión de trabajadores con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco está la capacitación que se dará a los empleados de los juzgados para que logren un posgrado. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Edgar Olivares González.